Y bien, amigo televidente, seguimos abordando el tema ya 10 días de la tragedia que provoca el coloso de fuego. El panorama es desolador realmente y es que ha dado muchas emergencias. La actividad en relación a este contexto continúa andándose. Siguen también los momentos difíciles para las personas que han quedado como sobrevivientes. El tema de despedir a sus seres queridos, las víctimas mortales, que ahora suman oficialmente 110. Pero este número puede irse incrementando con el pasar de los días y de las horas. Y el segundo tema, la ayuda sigue llegando, pero lamentablemente también sigue cobrando vida de personas que son buenos ciudadanos guatemaltecos y que siguen ayudando, pero que se ponen en peligro también. Esto sucedió también con un policía nacional civil que fallece ayer justamente cuando la unidad en la cual se estaban transportando es arrastrada por la corriente de un río en la comunidad justamente cercana al coloso de fuego. A dejar ayuda y pues lamentablemente los demás quedan heridos. La policía está sumamente consternada y preparan, por supuesto, sus honras fúnebres. Claudia, porque él también es un héroe que se sume a las personas que han ofrendado su vida por los demás guatemaltecos necesitados. Sí, porque ellos se encontraban justamente regresando de ir a llevar, debo decir, víveres a las personas damnificadas en las faldas del volcán de fuego y fueron arrastrados, lamentablemente sorprendidos por esta correntada de agua. Y lamentablemente se conoció el fallecimiento del agente Donaldo Chután Enríquez, en donde ya se ha dado a conocer el pronunciamiento del Ministerio de Gobernación y también de la Policía Nacional Civil. Nos comunicamos con el vocero de la institución, Pablo Castillo, quien tiene información al respecto. Nos solidarizamos y lamentamos el fallecimiento, la pérdida de este elemento de la PNC. Pablo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional Civil, lamentablemente, se viste en luto nuevamente con la pérdida de un compañero cumpliendo con su deber. Se trata de Donaldo Chután Enríquez, agente de Policía Nacional Civil. Durante más de 15 años, él se encontraba de servicio en la Policía de Mercados. Nosotros, valientemente, pues, ayer, al estar enterados ellos de que el día domingo un equipo élite de la Dirección General de Prevención del Delito descubre cinco aldeas que estuvieron incomunicadas y que no tenían acceso a alimentos y que no había llegado ayuda hasta esas aldeas, pues ellos deciden recabar víveres y poder llevarlos hasta ese lugar. Específicamente, se ingresa a eso de las seis de la mañana al área, por el área de Osuna hasta la aldea Maya Quiché, en donde se llevó esta ayuda, se trabajó con los líderes comunitarios. Y a eso de las cuatro y media de la tarde, cuando ellos venían retornando, después de haber cumplido con su misión, aún con el mal clima, porque sé informarles de que aún debajo de la lluvia nuestros agentes entregaron todos los alimentos y toda la ayuda que llevaban de puerta en puerta en esas aldeas. Al retornar, pues, lamentablemente, ellos observaron un río en el cual, pues, se podía pasar. Sin embargo, las incremesas del tiempo, pues, no son visibles desde el punto de vista donde ellos estaban y una creciente de este río, pues, los arrastró. La patrulla dio varias vueltas. Iban cuatro agentes y tres personas civiles que ayudaron también a ubicar a estas aldeas. La mayoría logró salir. Los agentes de Polimer y dos agentes de comunicación que documentaban esta labor, pues, también resultaron heridos. Ellos tienen el politraumatismo general. Fueron atendidos a primera mano en el TIC de Suintla y ahora están en el Hospital de la Policía Nacional Civil. Lamentablemente, nuestro compañero Don Aldo Zután no pudo salir de la unidad. Él era el piloto de la unidad y fue arrastrado durante aproximadamente un kilómetro corriente abajo. Y fue hasta esta mañana que los equipos de rescate que le buscaron durante toda la noche y la madrugada, pues, lograron ubicarlo, lamentablemente, sin vida. Nuestro compañero con más de 15 años de servicio, es residente en la ciudad capital, deja a cuatro niños en la orfandad de 19, 16, 14 y 8 años, lamentablemente. Sí, Pablo Castillo, te saluda Odili. Buenos días, lamentamos realmente lo que está pasando. Ustedes en apresto a todo lo que está sucediendo están perdiendo también elementos sumamente importantes para las filas de la Policía Nacional Civil. Me gustaría preguntarle cuántos elementos aproximadamente se encuentran en la zona cero y en la circunvalación de esta área, tomando en cuenta que ellos están en apresto para la seguridad ciudadana, resguardo y también para diferentes tareas en estos lugares. Muchas gracias, Odili. Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Efectivamente, la Policía Nacional Civil fue la primera institución en llegar a dar auxilio el día domingo a eso de las dos de la tarde para evacuar a personas. Y a esta hora, pues, la Policía Nacional Civil continúa y ha sido una de las pocas instituciones que se mantiene en el área. Tenemos un promedio de más de 120 agentes que aún permanecen en las tareas de seguridad perimetral y patrullajes en las residencias que están vacías en estos momentos. Por cuestiones de la alerta roja de las familias que han sido evacuadas hacia los distintos albergues, tanto del lado de Alotenango como el del lado del Rodeo en Escuintla. Son diferentes labores las que se hacen por parte de la Policía Nacional Civil. Hemos tratado la manera de cumplir con las directrices de nuestro ministro de Gobernación, en donde se nos ha indicado que debemos de dar un servicio integral. Y en ese sentido, se han realizado actividades psicológicas, educativas, de respaldo emocional en los albergues a todas las personas que están en ese lugar. Se ha logrado habilitar centros de acopio para poder trasladar ayuda humanitaria que nuestros policías, sus familias y varios vecinos también han confiado en la policía para poder trasladarlos hacia ese lugar. Además de esto, se han hecho rastreos a través de la tecnología que se ha utilizado en el lugar con los drones para poder ubicar rutas alternas, ubicar a personas que hayan sido víctimas mortales de la erupción del volcán a través de estos drones que han sido utilizados durante toda la semana. Además de esto, también hemos brindado todo el apoyo con las autopatrullas. Se ha logrado extraer homenaje de casa y algunas pertenencias de personas que aún lograron rescatar algunas situaciones de objetos de valor de sus residencias. Y la policía los ha ayudado a trasladarla hacia lugares donde ellos tienen ayuda de vecinos en otras comunidades para resguardar sus pertenencias. Es todo un trabajo integral que se ha tratado de hacer y en ese sentido es donde Don Aldo Chután Enríquez ofrenda su vida después de haber cumplido con la misión de poder llegar a donde no se había llegado antes a poder entregar ayuda. Claro, Pablo. Don Aldo Chután Enríquez falleció en cumplimiento de su deber y también haciendo una obra noble, una obra positiva para las personas damnificadas que no tenían cómo poder ellos adquirir víveres y medicamentos para poder justamente sobrevivir en estos lugares que han quedado incomunicados. Pablo, para finalizar la llamada, quisiéramos saber en dónde se encuentra el cuerpo de la gente Don Aldo Chután Enríquez, porque nos imaginamos que ya se están haciendo los preparativos para darle el último adiós. Efectivamente, en estos momentos, pues el equipo que lo ha rescatado, el cuerpo sin vida de nuestro compañero, aún lo estaba hablando del área en donde él salió, que es el área del sector de Osuna. Se va a salir por un camino de terracería por el área de Siquinalá. Al sacarlo a él hasta el área urbana del departamento de Escuinta, pues se van a hacer todas las gestiones institucionales administrativas para poder rendirle las honras cúnebres que él merece en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil con el último adiós. Gracias, Pablo Castillo, por toda esta información, por detallarnos qué fue lo que exactamente pasó y ahora qué es lo que procede. Lamentamos lo que ha sucedido. Lamentamos la pérdida de este agente, Don Aldo Chután Enríquez. Cristina, resignación para la familia y para todo el equipo de la PNC. Agradecemos estos detalles. Más de 15 años laborando en la institución y dejan a orfandad a cuatro hijos. Lamentamos lo que sucede.